Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar de alimentos que disminuyen la presión arterial. Ya platicamos de la dieta DASH en un video pasado que les dejo en la parte de arriba. De ahí vamos a sacar justo estos alimentos que son buenos para bajar nuestras cifras de tensión arterial. Veamos cuáles son. Como estábamos platicando, para entender alimentos y presión arterial, lo más estudiado y lo más demostrado es la dieta DASH. Esta dieta DASH son las islas en inglés para Dietary Approaches to Stop Hypertension y básicamente hay ciertas reglas que tenemos que seguir con esta dieta. Hay alimentos que consumimos mucho, alimentos que consumimos poco y alimentos que no debemos consumir. El objetivo de esta dieta es bajar la cifra de depresión arterial y hay pacientes que con este tipo de dieta logra incluso bajar los medicamentos que consumen para la hipertensión o dejarlos por completo. No la mayoría, pero algunos pacientes logran dejar el medicamento con los cambios en el estilo de vida y la dieta. Sin embargo, además de esto, esta dieta también nos permite controlar el peso, es decir, bajar de peso si es que tenemos sobrepeso u obesidad y en algunos casos mejorar otras patologías, principalmente el colesterol elevado. Entonces, esta es una muy buena dieta para empezar si es que alguien quiere mejorar su estilo de vida a través de los alimentos que consume. Y entonces, vamos a tener tres tipos de alimentos, consumir mucho, consumir poco y no consumir. Esto es un poquito demasiado subjetivo, entonces también les voy a poner el número de porciones recomendadas en la dieta por semana. Entonces, en el apartado de consumir mucho, por supuesto, tenemos primero que nada la base de esta dieta, son los granos integrales y las nueces o semillas. Y esto se recomienda de seis a ocho porciones por semana. Es decir, al menos una vez al día tendríamos que estar consumiendo algo de lo que tenemos aquí. Aquí les marco la porción, es decir, las veces que se toma. Una porción también implica cierta cantidad del alimento. No me voy a meter en las cantidades. Eso lo pueden checar en la guía que les dejo en la descripción del video, justamente donde explican qué es una porción de cada uno de estos alimentos. Básicamente entonces, una vez al día por lo menos tendríamos que estar consumiendo cosas como frijol, maíz, arroz, chía, semillas, avena, almendras, etcétera, etcétera. Casi siempre tendríamos que consumirlas de manera integral, es decir, con cáscara, con mucha más fibra. Estas también tienen la propiedad, como tienen mucha fibra, de que llenan el estómago y disminuyen la sensación de hambre y permite estar más horas sin consumir más alimentos y por lo tanto disminuir la cantidad de calorías totales que estamos consumiendo. Y volvemos aquí al punto de nos ayuda entonces este tipo de dieta a bajar de peso y a tener un peso más saludable. Después de los granos integrales y las nueces, que son las que más se consumen en la dieta DASH, pasamos a frutas y verduras. Y en frutas y verduras, evidentemente aquí de nuevo son de cuatro a cinco porciones por semana, es decir, también prácticamente una vez al día vamos a estar comiendo frutas y verduras. Aunque aquí las presento juntas, necesitamos de cuatro a cinco porciones de verduras a la semana y de cuatro a cinco porciones de frutas a la semana. Es decir, vamos a necesitar que cada una se consuma por lo menos una vez al día en una porción adecuada. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Les estoy poniendo las frutas y las verduras que tienen un índice glucémico más bajo. El índice glucémico no estamos seguros que tanto funciona, pero básicamente las que tienen menos azúcar. Y aquí encontramos que vamos a estar consumiendo manzana, espinaca, aguacate, zanahoria, plátano, brócoli, kiwi, lechuga, pera, pimientos, fresa, etcétera, etcétera. Podríamos incluir algunas otras. El punto es necesitamos estar consumiendo de cuatro a cinco porciones de frutas y de cuatro a cinco porciones de verduras a la semana. Y aquí empezamos un poquito con la controversia. Los pacientes que tienen diabetes, ¿qué pasa con ellos? Básicamente un paciente que tiene diabetes sí puede consumir frutas, evidentemente bajo la supervisión del médico y que con el caso específico de cada paciente se calcule qué tantas frutas. Siempre preferir las frutas, hablo principalmente de frutas, porque son las que tienen más azúcar. Siempre preferir frutas que tengan un poco más azúcar y siempre tiene que ser la fruta entera. No debería consumirse la fruta en jugos porque ahí se libera todo el azúcar que puede tener y se pierde toda la fibra de la fruta y no debería consumirse frutas enlatadas y procesadas. Por ejemplo, las que en cualquier tipo de empaque ahí ya perdemos mucho del valor y ya tienen muchas veces azúcar agregado, conservadores, etcétera. Entonces, idealmente fruta natural entera en pedacitos, pero no en jugos, no en licuados. De nuevo una fruta entera. Ahora pasamos a cosas que hay que consumir poco. Esto es primero que nada lácteos. Si están recomendados en la dieta, deberíamos estar consumiendo de dos a tres lácteos bajos en grasa siempre por semana. Aquí incluimos cosas como yogurt, como queso, como leche. Una vez más baja en grasa y pueden incluso ser enriquecidas en ciertas vitaminas. Por ejemplo, vitamina D, que es un clásico de los lácteos que pueden fácilmente estar enriquecidos con esa hormona vitamina, digamos esas ambas cosas, de manera muy sencilla. Además de estos lácteos, vamos a recomendar dos porciones de pollo o pescado o huevo por semana y una de carne roja. Evidentemente de pescado puede ser salmón y atún. Principalmente estas van a ser ricos en omega y eso tiene un gran beneficio cardiovascular. Pollo es una buena fuente de proteínas y no tiene tantas grasas. Y la carne roja, por supuesto, tendríamos que limitarla lo más posible. Idealmente una vez por semana. Aquí podrán notar entonces que tenemos tres porciones de básicamente carne de animal en una semana. Esto significa que de los siete días de la semana vamos a tener varios días en los cuales no se consume carne de origen animal o más bien no se consume ningún tipo de carne. Esto incluye incluso el pescado. Siempre que la consumamos, la carne, vamos a preferir pescado y pollo, pero de nuevo habrá días en los cuales no consumamos ningún tipo de carne de animal. Entonces es un poquito como si tuviéramos días vegetarianos. A pesar de que la dieta DASH no es para nada una dieta vegetariana, definitivamente limita justamente la cantidad de carne que consumimos porque es más saludable. Aquí en consumir poco también, aunque no lo pongo de manera específica porque la dieta tal cual no lo recomienda, tendríamos que tomar en cuenta las bebidas energéticas, incluido el café. No hay una guía dentro de la dieta DASH para decir cuánto café debería consumir una persona en esta dieta. Sin embargo, por supuesto que hay pacientes que el consumo de café puede incrementar la presión arterial y por supuesto cualquier otra bebida con cafeína y cualquier otra bebida energética. El café evidentemente es de las mejores porque puedes consumirlo sin azúcar. Todos los refrescos cafeinados y todas las bebidas energéticas estarían prohibidas en la dieta y ahorita lo vamos a ver por el azúcar añadido que posee. Aquí tenemos consumir poco, carne de origen animal y lácteos bajos en grasa. También tenemos aceites y grasas no saturadas. Recordemos, las grasas no saturadas son todas las grasas líquidas. En la dieta DASH lo que podemos consumir de grasa, literal grasa que nos comemos son grasas líquidas, no grasas sólidas, que son grasas saturadas, donde encontramos por supuesto mantequilla y algunas otras variedades. Que sí, dos a tres porciones de aceite de oliva, de soya, de girasol, de todos estos aceites de origen vegetal. Y está completamente prohibido las grasas trans, que esto por supuesto debería ser en cualquier dieta. Sin embargo, como margarina y de nuevo estas grasas que son líquidas y es que se vuelven sólidas, justamente para volverlas más estables, son muy, muy tóxicas para la salud. No deberían consumirse bajo ninguna circunstancia. Pasamos a no consumir. Ya hablamos un poquito de algunas, como las grasas trans. Evidentemente el sitio donde más se encontraron las grasas trans es en la comida ultraprocesada. La comida ultraprocesada no debería consumirse bajo ninguna circunstancia en la dieta DASH. Aquí encontramos cosas como en general repostería, cosas como cosas fritas que han estado friéndose mucho tiempo, etcétera, etcétera. Básicamente la comida chatarra, todo lo que está empaquetado, todos los pastelitos, todos los dulces que vienen de nuevo empaquetados, los refrescos, nada de esto debería consumirse en la dieta DASH. Específicamente la dieta DASH, uno de los principales mecanismos por los cuales nos ayuda a controlar la hipertensión, es debido a que naturalmente disminuye la cantidad de sodio que consumimos en la dieta. En la dieta DASH vamos a tratar de limitar el consumo de sodio por día a menos de 2,300 miligramos. Aquí por supuesto entonces vamos a limitar la sal extra que nosotros le ponemos a los alimentos. Cuando agarramos el salero y se le echamos encima, tratar de limitarlo lo más posible para bajar la cantidad de sodio que estamos consumiendo, pensando que muchos de los alimentos de arriba tienen cierta cantidad de sodio, mucho más baja, pero ya estamos llenando estos 2,300 miligramos y más bien los alimentos que sí podemos consumir, nos llenan de otras sustancias que contrarrestan el efecto ya nocivo del sodio sobre los vasos sanguíneos, cosas como calcio, magnesio, potasio, etcétera, etcétera. Y finalmente el azúcar añadida y esto es algo que se le agrega a una gran cantidad de productos, incluso productos salados como el pan de mesa, digamos industrial, puede tener azúcar añadida y entonces también la dieta DASH no permite el consumo de azúcar añadida, esto debería ser eliminado por completo de la dieta. Como todas las dietas evidentemente la gente y todos estamos metidos dentro de donde vivimos, de un sistema en el cual es más fácil conseguir ciertos alimentos y más difícil conseguir otros. Entonces la dieta DASH seguida de manera perfecta, como mencionaba, nos va a ayudar muchísimo al control de la hipertensión, hay pacientes incluso que pueden dejar de tomar el medicamento de el cambio tan radical que genera este cambio en el estilo de vida y en la dieta. Sin embargo, si no logramos seguirla a la perfección, no significa que no valga la pena intentarlo. Empezar justo a hacer estos cambios puede tener un impacto importante y entonces limitar la cantidad de antihipertensivo que necesitamos, o si necesitamos una dosis plena, que no necesitemos un segundo antihipertensivo, que no tengamos complicaciones cardiovasculares y como mencionaba también nos va a ayudar con el control del peso. Entonces en términos generales una dieta tipo DASH, todo lo que podamos incorporar de alimentos a nuestra dieta nos va a proteger de este tipo de complicaciones. Básicamente esta información quería compartirles el día de hoy. Antes de que nos vayamos quiero primero que nada recordarles que estamos en los últimos días de inscripción de nuestro curso de manejo actual de antidepresivos, justo para ver cómo deberíamos manejarlos en los pacientes que estamos viendo, para que no tengan tantos eventos adversos y tengamos todo el efecto benéfico del medicamento, enfocándonos en tratamiento de la depresión y trastornos del estado de ánimo y también algunas otras indicaciones como dolor neuropático. Entonces en la descripción del video también van a encontrar un enlace para que puedan meterse e inscribirse al curso. El día de mañana vamos a cerrar inscripciones, entonces si quieren participar esta es la última oportunidad. Finalmente quiero agradecer a algunas de las personas que donan al canal todos los meses y que nos permiten compartir con todos los demás este tipo de contenido. Este video en particular se lo dedico a Enrique Segarra, Antonio Guizar, Aldo Novello, Mike Angelo, Delia González, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, Doctora Susana Vidal, Hermelin Yared, Rosaura Murillo, María Eugenia Sobrino, José Luis Tobar, Héctor L.P. Saenz, Doctor Fervin Valenzuela, Pablo Antonio, Gli53, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Sandy Oliva y Hernán Gustavo. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Muy bien, esto fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran, ya sepamos controlar mejor nuestra presión arterial a través de nuestra dieta. Con esto terminamos y como siempre ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.